¿Qué hay de malo en verte? Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel y a mí me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brule Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De prensa que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Dice que ella está como el agua al diente Gracias por ver el video